Debes ser tan idiota para provocarle lágrimas a quien te ha provocado la mejor sonrisa y te preguntas por qué la estoy perdiendo la pierdes cuando ella te regala el alba en su mirada y tú le haces grises sus días la pierdes cuando ella se convierte en arco iris tan solo por pintar tu mundo y tú a cambio le das indiferencia la pierdes cuando ella aún te llena de detalles y tú a cambio le mientes la pierdes cuando ella espera una llamada o un mensaje tuyo y tú le escribes a alguien más la pierdes cuando ella te busca para que la abraces y tú la usas físicamente la pierdes cuando ella aún te ve con admiración y tú la ves como la que prohíbe tu libertad la pierdes porque simplemente tú no mereces a alguien como ella la pierdes cuando ella se convierte en arco iris tan solo por mí la pierdes cuando ella se convierte en arco iris tan solo por mí la pierdes cuando ella se convierte en arco iris tan solo por mí